Hola, bienvenidas de nuevo a otro video. ¿Cómo están? Bienvenidas, sean todos ustedes, bienvenidos. Pues espero de corazón que se encuentren bien y pues bienvenidos sean todos ustedes, todos y cada uno de ustedes. Y pues ojalá, como les he dicho todo el tiempo, que las ayude a ahorrarse ese pesito, que se diviertan un ratito conmigo también, pues, ¿ok? Y pues muchísimas gracias por estar aquí a todos y cada uno de ustedes, ¿ok? Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como pueden ustedes ver por el título, en este video les traigo este spray fijador que, pues, me lo han pedido ustedes también. Y pues lo miraba, pero decía yo, a lo mejor no sirve, no sé, es que yo le tengo muchísima, muchísima fe a los, a los de Beauty Creation, les tengo muchísima, muchísima, muchísima fe. Y pues por eso es que no lo había comprado, pero pues bueno, aquí estoy otra vez, miren, con este, pero pues vamos a ver, miren. Dice, Pink Up Fixer, fijador de maquillaje, hidrata y refresca la piel, trae 150 mililitros cuando el de Beauty Creation trae 130, ya ven, 120, 130. Y la verdad es que el precio de este está muy, muy económico. La verdad es que, pues sí, me intriga porque, pues sí, se mira que es bueno, pero pues vamos a ver, dice, Fórmula que se da el maquillaje durante todo el día, además de dejar la piel hidratada y fresca, dice, actúa dejando una ligera capa que protege el maquillaje, no es pegajoso, además controla el brillo antiestético de la piel, dice, para todo tipo de piel, ya dice aquí cómo utilizarlo, cómo la ven. Bien, trae cosas muy, 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 muy buenas. La verdad es que sí, me llamó muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención. Y pues aquí, miren, vamos a ver qué tal, vamos a ver si sirve, si dura, si no dura. Ya saben que a mí me gusta que me deje el maquillaje acá bien laqueado, por así decirlo. Ahí es donde yo sé que ese spray fijador sí sirve. Y pues vamos a ver, miren, trae 150, perdón, mililitros, uy, vamos a ver, vamos a ver, huele, a ver, miren. Ay, huele bien rico, ay, no pensé que oliera así, uy, no pensé que oliera así de bonito. Ay, huele bien rico, así como un, no quiero decir, como un olor así bien elegante, bien así, bien, no quiero decir arrozos, pero algo bien, bien bonito, me gustó, me gustó. A ver, vamos a ver, miren. Ok, me lo tengo que arrimar porque a la primera, miren, donde lo arroja más bien, bien, bien es aquí, de cerquita. Si me conoces, ya sabes que me encanta echarme spray fijador, o sea, que me baño, pues, porque a veces ustedes se me alteran y me dicen, Natalie, ¿por qué te pones tanto? Así, es que así lo hago yo para saber, miren, lo hago por ustedes, pues, por el amor al arte, para ver si sirve, sí o no, a ver, que no anden gastando en cochinadas, ya saben, se me va el aire, el coraje. Miren, pues, a ver, a ver, de entrada, de entrada, si supieran, si pudieran ustedes olerlo, lo rico que huele, lo, ay, no. Ay, 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 me gusta. Ay, me encantó, me encantó. Voy a esperar a que se seque y ahorita vamos a ver, ¿ok? Y me voy a esperar un rato más, una hora, unas dos horas, a ver qué, a ver si sigue ahí el maquillaje, ¿no? Ahorita les muestro, a ver si es cierto. Y es así, miren, como se me mira el maquillaje utilizando este spray fijador. Déjenme decirles que, la verdad es que no lo quería comprar, o sea, no quería. No quería porque yo pensé que iba a ser dinero tirado a la basura, la verdad. Y no me gusta tanto a mí tirar dinero a la basura, como hacerlas a ustedes que tiren su dinerito a la basura. Pero, qué bueno que me piden las cosas para así probarlas yo, para que por lo menos ustedes no me anden tirando el dinero a la basura, ¿ok? Déjenmelo a mí. Cuando pueda, no crean que soy rica, ¿eh? Cuando pueda, cuando puedo, lo compro. Y cuando no, pues no, ni modo, me aguanto. A ver. Pero, pues, como les digo. Qué bueno que lo compré porque es súper, súper, súper buenísimo. Último. Ay, huele tan, pero tan, pero tan rico que no tienen ni idea. Si una de ustedes quiere ver las otras cosas que tienen ellos, creo que es un PH no sé qué, y luego un no sé qué controlador de no sé qué. Si una de ustedes quiere verlos, déjenos en los comentarios porque sí los quiero comprar, pero más, más, con más ganas los voy a comprar si una de ustedes lo quiere ver. Entonces, porque no pensé que me fuera a dar estos, este resultado, pues, como por así decirlo. Me está manteniendo mi maquillaje. Yo ya tengo mi maquillaje como por tres horas puesto. Y vean. La verdad es que me selló el maquillaje. Híjole, híjole. Siento que, y no quiero decir que voy a cambiar los de Beauty Creation, pero yo creo que sí. Sí. Híjole, híjole, híjole. Yo creo que sí. La verdad es que sí. Una, porque está mucho más barato este que los de Beauty Creation y trae un poquito más de producto que los de Beauty Creation. Eso, y yo creo que ya les, ya les llegó un reemplazo. Ya era hora, ya era hora, fíjense ya, para que vean. Ya. Este. Me pienso quedar con este en vez de los de Beauty Creation. Sí, lo único que tienen nosotros es de que pues son de frutas, los olores y todo eso. Y a muchas no les gusta el olor a fruta, lo dulce, todo eso. Si no te gusta el olor a fruta y tienen los de Beauty Creation, te recomiendo que te compres este. Y que, híjole. Quiero decir, no quiero decir que llegan a un lado los de Beauty Creation porque sí son buenos, pues. Pero si pueden ustedes agarrar este, mejor utilicen este porque está más barato. Huele más bonito, o sea, no trae un olor así insoportable como a azúcar, pues, así dulce. Y este les va a gustar y les va a encantar como les va a quedar el maquillaje. Con eso les digo todo. Pero no digo que tienen los de Beauty Creation. Los de Beauty Creation también sirven y son muy, muy buenos. Estoy hablando de lo dulce, ¿ok? Pero son buenos y este trae un poquito más de producto. A ver. Ahí ya saben. Ustedes saben lo que quieren decir. Échenle coco. Échenle coco. Los dejo tarea. Échenle coco. Pero ya saben, ¿no? Ya saben. Ahí saben, miren. Es muy, muy bueno. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Y ahí ya está, miren. Con eso me voy a quedar. Huele tan rico que me voy a echar más. Ay, huele bien delicioso. Bien rico. Pues ahí está, miren. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pues muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y pues ya esto será todo por el video. Estén pendientes porque hay muchísimos. Adiós, con el favor de Dios. Se me cuidan. Que Dios me los bendiga. Los quiero muchísimo, muchísimo. Y nos vemos a la próxima. Bye. Llegó para quedarse este ahora sí. Ah. Chao.